Mi madre se llama Katia, es buena y me gusta como cocina. Mi madre se llama Katia, la quiero mucho. Mi madre tiene pelo rojo y es muy bien para mí, tiene el ojo rojo. Ojo negro. Te amo mamá. Te amo mami, te quiero mucho. Mi mamá se llama Carolina, es muy buena conmigo y con mi hermano. Siempre me hace comidas muy ricas y siempre cuando me caigo ella me va a curar. Mi madre se llama Liana Taterino. ¿Tu madre es buena? Sí. ¿Sí? ¿Por qué es buena? ¿Qué hace con vos? Habla bien fuerte. Me lleva a la cama. Ah, qué lindo. ¿Qué más? Mirar el tomeo. Ah, muy bien. Pero yo no sé cuánto tenía un hermanito. Ah. Mi hermanito está cortito. Mi mamá tiene un hermanito. Pues todos tienen eso, no. Mi madre se llama Liza. A veces me pega porque se me muerdo mal. Porque por eso le creo parda. Y se me da un hueso en los brazos. Mi mamá se llama María. Mi mamá es buena conmigo. Cuando me porto bien, no me pega y a menos así porque se porta mal. Sí. Me muerde. ¿Muerde tu hermana? Sí, me muerdo. Y uno mordé. Yo quiero que mi mamá conozca a Jesús y mi papá también. Quiero que me acompañe a la escuela de mi calle. Mi madre se llama Calle. Pero a veces me porto mal. ¿A veces? Yo no me quiero portar mal conmigo. Y mi mamá se llama Jovana. Yo la quiero mucho, mucho, mucho. Esta gente lucha para darme todo. Madre no hay más que una. Y entre todas las madres, mejor que tú. Ninguna. Hoy quiero darte gracias por todo lo que me das cada día. Y darle gracias a Dios por darme una madre como tú. Mi madre no me pide nada. Pero mi madre todo lo da. Gracias por ser tu mujer. Gracias por ser una gran mamá. Cada día te pasa. Y a esto a Dios. Y me ve a una madre. Dame un beso como tú. Mamá, te quiero mucho. Mi madre tiene que estar con mañanas del mundo. Tiene seis hijos. Hace para ellos. Quiero toda. Mi cocinera. De modita. De maestra. De peruquera. Yo quiero de esto mucho madre. Mi madre es especial. Que siempre tu gusta me daba. Quiero que te sepa. Que te quiero. Todo el día de mi año. Te quiero mucho mamá. Feliz. Tu brazo si es tan se abre. Bueno necesito un abrazo. Para ti siempre tuviste. Tu brazo está abierto. Tu corazón lleno de amor. Hasta a mí. Te desfile toda la... Te desfile por todo el mundo. Gracias. Que pasen felicidad. N de Marte Reina. Tú veas nueve veces en tu panza. A de amor. Tu amor es superable. De dedicación. A vos dedicada a mí. R de reina. Más sola reina de mi familia. Es de especial. Por tu amor. Por tu entrega. Se le dio gracias al Señor por tenerme. Te guardo todo el amor que tengo. Para entregarlo un poquito a poquito. Todos los días. Que resta en la vida. Te quiero mamá. Dios fue muy bueno. Porque Dios. Una mamá muy buena. Y especial como vos. Te amo mamá. Felicia mamita. Por eso te deseo un feliz día. Feliz día. Feliz día de la madre. Feliz día de la madre. Feliz día. Feliz día mamá. Te quiero mucho mamá. Así cerrar un ojo solo. Así cerrar un ojo solo. Feliz día. Feliz día. Feliz día.